Yo vivo borracho, también despechado por una mujer que me abandonó Fírmame otra copa, señor cantinero, olvidarla quiero matar el dolor Y a mí que me importa el vivir borracho, por lo que luchaba de mí se marchó Por eso le pido, señor cantinero, póngame otro trago y que sea de ron No tengo consuelo, sino en la bebida, no quiero recuerdos que me hagan sufrir Por eso bebiendo disipo mis penas, va pasando el tiempo y no sé de mí Todos mis amigos de mí se avergüenzan y me dan de espalda llenos de rencor Pero le aconsejo que tengan cuidado, yo estaba confiado ver lo que pasó Tomando licor, no me acuerdo de ella, y vivo mi vida sin ver que dirán Por ese motivo jamás me reprochen, estos sentimientos los voy a olvidar Si voy por la calle, todos me critican, ellos se preguntan que les pasará No te dan de cuenta que cargo una pena, mi alma era buena, ya no puedo más Señor cantinero, póngame otro disco, de esos que me pegan en el corazón Reencuentro remedio a mi pobre alma, quisiera entender ese cruel dolor Señor mesonero, traigo otra botella, la que expuso antes, ya se me acabó Si soy un borracho, con un gran despecho, y siento un desprecio muy desgarrador La culpa la tengo, por quererla tanto, viví junto a ella, un bonito amor Pero esa jugada, no se la perdono, aunque esté sufriendo, no guardo rencor Siento que mi vida, se me desvanece, mi cuerpo comienza, a sentir temblor Siento una amargura, dentro de mi pecho, ese es el despecho, que me destruyó Que corta es la vida, si no hay esperanza, donde hubo cariño, respeto y amor Contemplo a mis hijos, lleno de tristeza, pero ellos no entienden, porque sufro yo Voy a levantarme, señor, dame fuerza, porque no soporto más de este dolor Cuidaría a mis hijos, que son un tesoro, los que más adoro, y me dan valor Hoy miro el espejo, y siento vergüenza, por no haber tenido, la fuerza y valor Ya me he levantado, y miro al futuro, un gran porvenir, con un nuevo amor